Hola, 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 soy, 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 Ani, Ani, A-S-M-R, R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- Un poco extraño, pero espero que relajante Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Antes de comenzar, no te olvides por favor de suscribirte en el botoncito rojo de abajo Es gratis, te hago unos segunditos por si necesitas tiempo Listo, genial Muchas, muchas gracias Si te gustó el video no te olvides de darle like Suscribirte como ya lo dije y comentar Me apoyarías mucho Muchas gracias por los 40 mil suscriptores De verdad los quiero mucho Gracias por su apoyo de ustedes Y sin nada más que decir Así, por si me quieran seguir en Instagram En la cajita de descripción les dejo el link y mi usuario Para que los que gusten me vayan a seguir Hago muchas dinámicas últimamente por ahí Así que si te gustaría En la cajita de descripción está Ahora sí Comencemos Y no tanto Ya le limpié al número 67 Sí, esa tenía una pantalla muy sucia Sí, ya le hice un chequeo y está demasiado sucia Así que me tocaría La Usted A ver su número de identificación Ok, sí, es usted Discúlpeme la verdad Estoy aprendiendo a usar esto A ver Me permite Por favor Hacerle un chequeo a su celular Para ver en qué está o está Sí, claro Le hablamos a usted, usuario Exactamente Esta pantalla que usted ve Exactamente Déjeme que le cuente Me gusta explicarle a las personas Cuando vienen por primera vez A ver Esta pantalla que usted ve Esta Esta que está Muy bien Esta que usted está viendo En este momento Que yo estoy dándole clic Clic Es una pantalla que Constantemente amerita Ser limpiada Y ser revisada por unos técnicos Como yo Exactamente Y como puede ver Últimamente Me están llegando bastantes casos Muy, muy urgentes Para arreglarlos Y otros No tan severos Pero Decidimos que Hay que hacerle un chequeo A su celular Exactamente Lo siento Si estaba haciendo otra cosa Antes de Que apareciera yo Evidentemente Tal vez estaba jugando O viendo en vivo O haciendo tareas Pero Es importante Limpiar su dispositivo De vez en cuando No se vaya a molestar Por favor Es algo rutinario Así que No va a tomar Mucho tiempo Supongo Es algo que usualmente Hago Y Digamos que Los usuarios De los dispositivos Me agradecen mucho Luego Exactamente ¿Tiene alguna pregunta? Mire Nosotros limpiamos Dispositivos De Perdón Pantallas De cualquier dispositivo No discriminamos Limpiamos Pantallas De celulares De laptops De PCs De televisores Limpiamos Como le digo Pantallas De cualquier dispositivo En el que usted Ahorita me está viendo Evidentemente Déjeme que Por favor Identifique El número De identificación De su dispositivo Como le dije Todos Los dispositivos Tienen un número De identificación Exactamente ¿Dónde los tienen? Pues Depende El dispositivo De qué dispositivo Me está viendo Ah ok Entonces Está Aquí abajito O a veces Aquí Depende también La marca ¿Qué marca es? O ya Está para este lado De acá Ahora déjeme apuntarlo Deme un momentito Por favor Y vuelvo con usted ¿Me puede decir su nombre Por favor? Ok Si puedo apuntar También acá Por eso estoy aprendiendo Poco a poco Su apellido ¿Sabe o se acuerda En qué año Adquirió su dispositivo? Ok Es importante Para saber Cuántos años Tienen Exactamente Porque imagínese Si la pantalla Está bien dañada Y usted lo ha comprado Recién hace meses Es un caso Muy severo Y hay muchas denuncias De dispositivos Que no duran Casi nada Pero todas Son confidenciales Así que no puedo Decirle nada Lo lamento Ok A ver déjeme Hacerle un chequeo Súper rápido A su pantalla Ok No se me asuste Con la luz Fallos técnicos Ok Ya está Déjeme Hacerle un chequeo Rápido Le prometo A ver A ver A ver Que año Lo consiguió Me dijo Ok A ver 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 Esta pantalla Ya Por arriba Cuanta resistencia Tiene Ok A ver Vamos por acá Por este lado De acá Me ve clara Oscura De que color Me veo O sea Digamos que En cuanto a iluminación O brillo Parece que eso está perfecto No hay mucho Bueno Le ha puesto algún protector A su dispositivo Por si acaso le pregunto Ok Y el protector Está Roto O está nuevo Yo no puedo ver Más allá De la pantalla Original Por eso le pregunto Ok Mire Si lo tiene Roto Por favor Cámbielo Porque Eso le hace daño A la pantalla Original Por más que sea O sea Si está muy muy Roto Si está Una rajadita No se preocupe Pero si está muy muy Roto Por favor Cámbielo Porque podemos Tener problemas Que dañe La verdadera pantalla A ver A ver A ver A ver Por acá En cuanto A En cuanto A O sea Al momento Que usted lo toca Funciona rápido Si El touch Funciona rápido O sea Es como que usted Toca una aplicación Y el toque se abre O demora unos segundos Ya Ya A ver A ver Puede hacer el intento Puede tocar Aquí Donde voy a poner la luz Usted toque con su dedo Por favor Y me dice Si funciona Exacto Si funciona el touch El celular Exacto Porque eso es algo De la pantalla Que también tenemos Que revisar Aquí Toque por favor Aquí toque por favor Aquí por favor Genial 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 A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Lo estoy haciendo En diferentes lugares Para saber si todos Los lados Son los que funcionan Por aquí Vamos al otro extremo Al otro extremo Al otro extremo Por aquí Ok Por aquí Ok Todo parece estar Correcto No encontramos Digamos Algo Anormal O algo muy grave Así que Por ahora solamente Le vamos a hacer Una limpieza Exacto Si Va bien Ya si usted Ve que Está digamos Muy grave Su pantalla Le recomendaríamos Que nos escriba Por página web Para volver Para hacerle Un chequeo Más exhaustivo Porque como usted sabe Esto es algo rutinario Es algo Tan específico Ya usted Si viene y me dice Mire señorita No me está funcionando Bien El touch En esta parte Entonces Lo revisamos Más a fondo Ok Ok Vamos a hacerle Solo Una limpieza No se preocupe Que yo misma Le hago la limpieza Quiero empezar con Este es un Limpiador Certificado Para pantallas De dispositivos No se preocupe No le voy a rayar La pantalla Le prometo Si no puede demandarnos Al número 555555 Corriente No mentira Al número Que aparece En su celular Si ahorita Está apareciendo En pantalla A este número Llame Solo para denuncias Y no No hay reembolsas Usualmente Lo haría De frente Echándole A la pantalla Pero La verdad No lo quiero asustar Así que Le voy a tapar Sus ojitos Y le voy a echar A la pantalla Ok Ok Bueno Desde afuera Desde que un poco No se preocupe Que absorba Y ahora voy a taparlo Ok 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 Ya se absorbe Este gel Que absorba Que absorba Que absorba Que absorba A ver Vamos a poner Su pantalla Acá Más arribita Que no se preocupe Que todos los productos Que usamos Son certificados Vamos a sacar Un copito Es como un algodoncito Pero especial Mire Es especial Y está totalmente nuevo No se preocupe Mire Me gustaría Irle contando Para que sirve Todo Para que no se preocupe Y no piense Que le estamos Rayando su pantalla A ver Ahora Con este Voy a ir limpiando Toda su pantallita Ok Ok Por favor No se preocupe Usted si quiere Puede cerrar los ojitos Mientras yo hago esto A ver Si Si Esta un poquito Sucio Por acá Si Es cuestión De limpiarlo Bien Aún no quiere Salir por acá Si Lo siento Por mis uñas Ya me las voy a cambiar No he ido Porque he estado De vacaciones Y la verdad Disculpe Porque vea Mis uñas En horrible estado Ya me las voy a cambiar Lo prometo Y aseguro Cuando vuelva a venir Van a estar mejor Ok Vamos por acá De todas maneras Si tiene algún problema Con el producto No olviden escribirnos O llamarnos Ok Si Como le dije Hacemos exámenes Más exhaustivos Ok No se preocupe Que Estamos certificados En hacer esto Usted no se preocupe A ver De todas maneras Como le dije Si nota alguna Anomalía Después Esta limpieza Háganoslo saber Inmediatamente Porque cada celular Actúa de manera Diferente A nuestros Líquidos Que le echamos O a las especies Que usamos Ok Entonces si Háganoslo saber Así Podemos ayudar Lo que tal vez Simplemente sea Una anomalía Súper común Que se da En estos En estos casos Ok Ok Un poquito más Ok Ya está Vamos a utilizar Este que es Antibacterial Pero a la vez Le va a dejar Le va a proteger Mejor dicho De los rayos Y de Digamos La sobrecarga Del celular Y de los rayos Ultravioletas A veces No le ha pasado Que ha dejado Su celular En algún lado Y se ha recalentado Mucho O el sol Le ha dado Directamente Ya Me queda poquito Porque siempre Los usuarios Me lo piden Por lo general Esto Le da una capa Fina No es muy grande Pero le da una capita Para que no se Sobrecaliente tanto Y no se exponga Tanto su celular En los rayos Ultravioleta Tómelo Como si fuera Un bloqueador Ok Es una capita Fina Como se lo digo Por algunos lados No se lo voy a poner En toda la pantallita Solo es en algunos Lados específicos Y con este Cotonete Que acá se le dice Isob Pero yo sé que En otros países Se le dice Cotonete Vamos a echar Un poquito Ok Queda un poquito Así que con ajuste Le echamos Listo A ver A ver Lo siento Mis uños Te prometo Que las voy a cambiar A ver A ver Por acá Por acá Por acá Un poquito Por acá A ver A ver Vamos a ver Cómo está El estado Está mejorando Bastante El estado De su pantalla Si arriba Tengo la pantallita Con su tiempo Ok Ok Ya Vamos a quitar Listo Y por último Vamos a echarle un gel Bueno, un spray Para sacarle brillo Decía que le echemos Si, esto le va a sacar brillo a su pantalla Ok Si, solo es un poquito No se asusten Voy a tapar los ojitos, ok Me gusta echar esto Porque siento que Esto le da el plus al dispositivo Para que brille Y para que se mantenga más tiempo Del que puede estar Esto ayuda a mantenerse más Y a la vez relucir Por favor, si todo le gusta Y está muy bien Recomiéndenos Y sería muy bonito Que nos pongan sus historias en Instagram Tipo No Tip de abajito En la cajita de descripción Le dejo el Instagram De obviamente Mua La vendedora No, la vendedora no De Mua Es que tengo varios oficios Soy como Barbie Mil oficios Bueno Yo tengo el oficio De ser En este caso Una limpiadora De pantalla de dispositivo Y entonces Mi Instagram está abajo Por si quiere recomendarme Por ahí Para que limpie La pantalla del dispositivo De algún amigo A ver A ver Ok Ya está Ok Ah sí El olor es normal Huele súper rico ¿No? Exquisito Ahora Listo Déjeme ver Darle la última chequeadita Muy bien Ahora sí Su pantalla Está muy reluciente Si Creo que le va a gustar Mucho los resultados En la mañana Cuando tome fotos Si es que esté de celular O cuando vea alguna película Si está en PC O en televisión Le va a gustar mucho Si No se preocupe Que Esto es totalmente gratuito Exactamente Lo ofrecemos Para todos los dispositivos Si Estoy apuntando Que ya quedó Todo reluciente Y pues Aunque no lo crea Esto Esto es una camarita Así que Sonreía por favor Te tengo que mandar A mi jefe Chico 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 Listo Jefe Ya le mandé Coma Ahora sí puedo irme a almorzar Perdona A cenar Ok Muchas gracias Pero realmente Que Su dispositivo Dure muchos años más Y su pantalla más todavía Cuídese Recuerde Somos El mejor Arreglando La pantalla De su dispositivo Recomiendenos Chau Chau Para los que quieren ser miembros Del canal Y tengo un video en especial Mostrando los beneficios Tiene un costo adicional Con membresía Si no puedes pagarlo O no quieres hacerlo No te preocupes Con tu presencia en mis videos Ya es más que suficiente En la cajita de descripción Te dejo el link Y el usuario A mi Instagram Si quieres conocerme Un poquito más Hago muchas dinámicas Por ahí Ahora sí Espero que duermas bien Que tengas una linda 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 noche Buenas noches Hermoso Y hermosa Precioso Preciosa Lindo Linda Perfecto Perfecta Si no te habían dicho Que te quiere Alguien te quiere Yo te quiero Y mucho Descansa Recuerda Cargar tu celular Y poner alarma Si mañana tienes que Despertarte temprano Así que Te voy a dar un abracito Te quiero mucho Preciosa Precioso Linda lindo Todo Todo Te quiero De verdad Ay de verdad Es que No saben lo mucho Que los quiero Buenas noches Y duermas Con los angelitos Bye Y duermas